Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y hoy estoy muy contenta, emocionada, más de lo normal yo creo porque como ya se dieron cuenta en el título del video, les voy a compartir un paquetito que tengo por aquí, que es un pedido que hice de unas paletas de sombras súper famosas, conocidas y que por cierto han estado agotadas en muchas de las tiendas aquí en México de las primeras. Las principales tiendas que las distribuyen y las anduve cazando por ahí en mi Snapchat, les dije que como ratón a su peso y las encontré, así que si quieren saber de qué brocha se trata, que ya lo saben porque ya lo leyeron en el título del video y si quieren tener la información de los precios, de dónde es que las pueden comprar pero ya porque si no se van a agotar otra vez y si las quieren ver cómo es que las destapo y lo que les puedo platicar, de primera impresión, los invito a que se queden mirando el resto del video. Bien, y les pido una disculpa por esta cara de zombie que tengo, la verdad es que hoy es sábado 3 de diciembre y son las 9.23 de la noche, tuve un día súper ajetreado, bueno tuvimos y venimos llegando a casa apenas, estuvimos saliendo de la ciudad, haciendo varias actividades y vean mi cara, pero enseguida que me di cuenta que llegó esto, no quise dejar pasar el tiempo y pues ya lo vamos a abrir aquí. Bueno, aquí está la cajita, se trata de dos, 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 dos paletas de sombras de la marca Morphe Brushes, una de ellas es la famosa Morphe 35O, esta paleta contiene una colección de tonos tierra, cálidos y naranjas, así como sombras mate y satinadas, famosísima, súper popular en este mundo de YouTube y además se dice que son de alta pigmentación, entonces la verdad es que yo la quería ya desde hace, tiene algo de tiempo, pero en México ya estaba agotada literalmente en todas las tiendas, las tiendas más famosas como Borana por ejemplo, estaba agotada, nuestro secreto agotada y en algunas otras páginas de Facebook, de Instagram ya no la tenían y la estuve cachando y la encontré en nuestro secreto, acabaron de llegar de hecho este jueves si no me equivoco porque estuve en contacto con una persona de ahí y me comentó que el jueves, ajá, el jueves o viernes en la tarde iban a llegar, así que enseguida hice mi pedido en cuanto supe que ya estaban en tienda. Y la otra paletita es la 35F que es súper popular también y más para esta temporada de invierno, de hecho la F es de fall, de otoño, invierno y también contiene 35 sombras con alta pigmentación, se dice que son muy sedosas, tonos escarchados y brillantes, o sea, tiene algo de sombras en shimmer y contiene 7 tonos mate y bueno, estos mates se supone que son nuevos, ninguna otra paleta de Morphe tiene estos tonos, 7 tonos mate y el resto, o sea, 28 en acabado metálico o colores metálicos, así que si te gusta el shimmer, el brillito por ahí en los párpados, esta paleta te va a gustar bastante y ahora sí se las voy a enseñar, está súper duro, por cierto, viene bastante protegida y uno de mis temores era que alguna de ellas viniera rota, espero que no esté rota ahora, porque platicando con una tienda de Monterrey, esa persona que atiende este negocio, me dijo que sí tenía la 35F, pero que no se arriesgaba a mandármela, que si me la enviaba sería bajo mi propio riesgo, porque ya tenía muchas quejas de que precisamente esta paleta le ha llegado a las personas que las compran o a los clientes, les ha llegado rota, por lo mismo del acabado de las sombras metálicas, son quizá más frágiles y no me arriesgué a pedirla, pero en nuestro secreto ellos me dijeron, no te preocupes, te la mandamos súper bien protegida para que tus sombras no se rompan y en caso de que lleguen rotas, nosotros te damos la garantía de volvértelas a enviar, entonces eso me dio un gran alivio y sí, miren, aquí viene la caja, está bastante ancha, me imagino que viene muy bien protegida y bueno, en caso de que estén rotas, tengo la garantía de que me las cambien. Y esto precisamente es un regalo de cumpleaños que me dio mi esposo porque yo quería las sombras y él me dijo, te voy a dar tu regalo aparte de las sombras, así que pide las sombras y sí, ustedes van a estar viendo este video el lunes, yo creo, y el lunes es mi cumpleaños, el 5 de diciembre así que estaremos de fiesta por ahí y les voy a estar actualizando ahí por las redes qué está pasando. Aquí está la caja, la típica caja de cartón con sus cintas por acá y tarán, tarán, vean, lo primero que sale es de este plástico burbuja súper desestresante, por cierto, acá hay otro, acá hay otro y vaya que sí vienen muy bien protegidas para que no se nos rompan y ya la estoy viendo, ya las estoy viendo, acá hay más plástico vean todo lo que ponen de plástico ok, el envío costó 150 pesos, creo que ese es el precio de envío nacional donde quiera que tú ibas en México cada paleta costó 680 pesos sí, 680 pesos, hay otras tiendas, por ejemplo, como Borana que las maneja en 530, si no me equivoco, por aquí les pongo el precio exacto pero Borana las tiene agotadas la 35O de plano está agotada, la 35F de plano no la manejan o sea, no la tienen en su página y nuestro secreto, aunque está un poco más elevado ya tienen la 35O, sí manejan la 35F y muchas otras más así que, pues realmente el precio no importa porque estas paletas de verdad están agotadas por todos lados así que si ustedes las quieren, vayan rápido a nuestro secreto.mx no sé, aquí les dejo la página y encárguenlas porque se acaban en total pagué 1510 por las dos paletas incluyendo el envío ahora sí, vamos a ver oh my god, estoy muy emocionada tarán ok, acá están las dos vienen así trae mil plástico alrededor y eso es súper bueno vean todo el mundo de plástico que traía la caja y aparte la caja trae más bien Morphe y tiene la página morphebrushes.com que es la empresa que las fabrica en Estados Unidos trae una caja de cartón aquí está el precio 680 pesos y por la parte de atrás los ingredientes de las sombras ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues ya es todo lo que se ve el empaque negro letras rojas con gris y acá está más papel que eso es súper bueno, no es papel perdón, estoy muy emocionada plástico de este de burbujitas y esta es la 35 oh de verdad no saben cómo quería estas sombras he escuchado que son buenísimas bajo costo súper usables y pues ya voy a dejar de hablar el 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 empaque es de plástico he escuchado que a muchos no les gusta que está muy equis muy sencillo no sé ustedes cómo es que lo observan la verdad a mí no me interesa el empaque se me hace ni bueno ni malo creo que está bien lo que me interesa es lo que viene por dentro vamos a ver vean ok acá está vacío no hay espejo sería buenísimo que trajera un espejo pero bueno no podemos pedir más lo que importa son las sombras el típico plástico que trae cada paleta y vean esta preciosidad acá están los 35 tonos algunos mate otros en shimmer o satinados y Dios está bellísima vino en muy buenas condiciones ninguna sombra quebrada voy a hacer algunas demostraciones nada más para que ustedes vean esto vean esta pigmentación solo algunas muestras para que puedan verlas y después les estaré haciendo una reseña vean solo di una pasada y como es que se ve este color que es un vainilla este por acá que es un naranja que está precioso vean de una sola pasada este es el resultado que otro yo estaba loca por probar este que es un tono como cobre no 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 esto es de otro mundo vean vean nada más la pigmentación de este tono y ahora la voy a poner en esta parte Dios es una pasada y vean como es que está este tono es maravilloso ahora quiero probar parezco niña con juguete nuevo quiero probar este que está aquí que es como un rose rose gold vean una pasada chicos es esto es una locura creo que no voy a necesitar otra paleta de sombra en mucho tiempo porque esto tiene 35 la otra que vamos a abrir también tiene 35 entonces y el último color va a ser un café porque el café siempre es útil vamos a probar este que está acá Dios no esto no tiene perdón no es cierto aquí está es exactamente lo mismo ok veo que está manchada de aquí pero eso no importa con que venga bien por dentro todo está perfecto y la abrimos tenemos más burbujitas de estas protectoras y acá está 35F no saben las dos me mega emocionan la anterior por los colores los tonos tan cálidos tan llevaderos en toda temporada del año pero esta es ideal para otoño invierno y no puedo esperar viene perfecta eso es un gran consuelo acá está el plástico Dios por cierto realmente no huele a nada eso es ni bueno ni malo algunas traen olor a cacao a chocolate pero es indiferente la pigmentación es lo que me tiene loca y bueno acá están los 35 tonos 7 de ellos en tonos mate que es esta línea de abajo que es desde el beige color huesito hasta el negro son totalmente mate y los demás ya son satinados brillosos vibrantes y además estas sombras son ideales para trabajar en seco o mojadas garantizan sedosidad que la verdad la tienen alta pigmentación que está más que comprobado intensidad y una fácil forma de difuminarlas ya después las estaremos usando vean esta belleza yo de verdad estaba loca por esta sombra esta por esta que está aquí realmente por todas y quiero hacer un swatch de esta que está acá que oh solo le puse igual vean esta preciosidad de color ahora vamos a probar la dorada igual con una pasada creo que no necesitas tomar mucho vean nada más mi brazo quiero probar ahora esta gris ven eso y por último vamos a probar una mate que es esta negra tiene que ser esta negra que está bastante bastante pigmentada quiero que vean como es que quedó mi brazo para que puedan apreciar un poquito más los tonos y la pigmentación no bueno quisiera pasarme toda la noche hablándoles acerca de estas paletas pero ya habrá otra oportunidad en otro video hacerles una reseña con más calma ahorita solo quería pasarles el chisme de que ya están en México en la tienda de nuestro secreto acá abajo les dejo los links les dejo la dirección si tú estás en México puedes ir directamente a la tienda los precios y todo lo que necesitan saber para que si quieren pues las puedan comprar ya porque se acaban y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que se hayan emocionado tanto como yo y que este video les haya servido de algo más adelante les estaré compartiendo ya una reseña con calma mayores demostraciones de las sombras de los tonos y los tutoriales por ahí prometo echarle ganas para que queden preciosos y bueno si les gustó este video no olviden darle like comentar en la parte de abajo lo que opinan acerca de esto y también suscribirse al canal para que sigamos creciendo y yo los veo muy pronto en un próximo video bye y ¡Suscríbete al canal!